Pero escucha, Peter Martín, yo entiendo lo que tú dices en las réplicas, etcétera, estoy de acuerdo. Si nos llevamos esto al debate de qué es lo que nos interesa a la prensa, la gente nos va a aborrecer más aún. No, no, a mí primero, a mí primero, eso que hace Luis Enrique no me gusta. ¿Por qué no te gusta? A los cinco minutos, a los cinco minutos desconecto. Bueno, yo, Peter Martín, lo que quería hablar contigo es, tú ayer estabas súper indignado con lo del streaming de Luis Enrique. No, indignado, no, quiero decir que él haga lo que quiera. Fíjate que estamos cerca de muchas cosas en la vida, pero esto nos aleja, tú lo sabes. Sí, que él haga lo que quiera, pero que él sepa que es el seleccionador de España. Pero él lo sabe. Igual a veces se le olvida, pues hay que recordárselo, ¿vale? Y yo creo que un seleccionador de España no está para esas cosas. No está para esas cosas. ¿Un seleccionador de España? Porque además un seleccionador de España que no concede entrevistas. Ya, no concede entrevistas. Entonces, los periodistas a veces se nos olvida que estamos tragando muchas cosas. Sí. Porque ya los programas de deporte se han convertido en tertulias. Sí. Porque no nos dan entrevistas. ¿Vale? Y el siguiente paso ya, la siguiente generación de periodistas, porque yo ya me he quedado a poco en el convento. La siguiente generación de periodistas va a hacer tertulias sobre el streaming de los seleccionadores o jugadores. Pero, Peter Martín, pero esto es una cosa… Yo creo que el seleccionador es un cargo como si fuera un ministro. Y los ministros comparecen. Ahora mismo, Luis Enrique es más conocido en el mundo que la mayoría de los ministros del país. Correcto. Y es la imagen del país. Pero tú te lo has llevado a un asunto de conveniencia del periodismo. Entonces, a ti no es que te parezca mal o perjudicial que haga streaming. A ti lo que te jode es que no nos dé a nosotros la posibilidad de entrevistar. O sea, que el contenido no lo filtremos nosotros. Aparte de que me fastidie, aparte de que me fastidie que haya personas… O sea, si en vez de dedicar una hora de 10 a 11 como está dedicando, o de 8 a 9 en España, como está dedicando Luis Enrique a hacer streaming, la dedicara a ver una serie de Netflix, ¿quién le hubiera criticado? Que él estuviera viendo una serie de Netflix. Claro, está haciendo una cosa que es para entretenerse y desconectar. O jugando al parchis. Sí, no, no, no. Pero eso que está haciendo no es entretenerse. ¿Cómo que no? Primero, 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 no se te olvide que él tiene… ¿Cuántos seguidores estuvo ayer viendo eso? Ayer tuvo un pico de ciento veintipico mil viewers. ¿Y por qué los tiene? Porque es seleccionador nacional de España. Exactamente. Sin duda. Si él fuera al entrado de la Ponferradina, tendría 300 seguidores. Es probable. Vale. Pues que tenga un cuidado del cargo. Pero ¿y qué cuidado no tiene? Cuidado del cargo. Si lo que hace es acercar… Es que yo lo que creo es que tú… Lo que te molesta es que ya dejemos de ser el filtro, la prensa, porque él… Eso por supuesto. Joder, pero es que esa es otra discusión. Esa no la tenemos que comer porque eso ya pasa así. Otra cosa es que tú digas… ¿Pero qué hace él mal si lo que está haciendo es hablar con los aficionados? No, pero que si él fuera una persona que él concediera entrevistas y tuviera una relación con la prensa, que tiene que ser el filtro natural… ¿Por qué? Con la sociedad. ¿Por qué? Con la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. No, no tiene por qué ser así. No estoy de acuerdo. Sí, sí. Peter Martín, que las entrevistas ya tampoco las hacía Guardiola, ni él las hacía como entrenador del Barça. Pues claro, es que vamos cediendo y cediendo y cediendo y en las ruedas de prensa… Se han cerrado los entrenamientos, pasa en todos los lados. Claro, correcto, pero es que estamos cada vez cediendo más cosas y las ruedas de prensa… Pero entonces, a ti todo lo que te molesta es que nos perjudica el periodismo, pero eso es un punto de vista egoísta. No, 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 que no, que no, que es que se te olvida que el periodismo es una parte de la sociedad, una parte de la opinión pública. Es una parte de la sociedad. Que es muy importante. Sí, es muy importante. O sea, el otro día, por ejemplo, Nadal le contestó a Ángel García una cosa que era de elemental en la sociedad. Sí, que es de elemental en la sociedad y que le hemos dado mucha bola porque nos conviene. No, 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 porque nos conviene no, porque es que conviene a la sociedad. La sociedad necesita filtros, filtros para que el mensaje lleve correctamente. Peter Martin, hay una cosa que hay que aclarar y en la que estamos de acuerdo, yo creo. Cuando tú haces un streaming para ti, es propaganda. Lo sabe todo el mundo. Cuando lo pasas por el filtro del periodismo, se escuchan las preguntas que se le deben hacer, incluidas las incómodas, se analiza desde un punto de vista profesional, se jerarquiza la información. Estamos de acuerdo. Pero es que Luis Enrique no está haciendo periodismo, ni lo pretende, ni pretende quitarle… No, 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 si es que no, eh, si es que lo peor es que no soporta a los periodistas. Bueno, a mí eso no me parece tan malo. Yo he oído a periodistas a los que no soporto tampoco y entrenadores a los que no soporto. Sí, correcto. Y tú… Correcto, pero tú no eres el seleccionador nacional. Pero es que él no ha prohibido las ruedas de prensa, ¿él las da? No, 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 pero es que no solamente las ruedas de prensa. Mira, Rubén, hemos tragado con ruedas de prensa. Sí. Estamos tragando con ruedas de prensa que no son ruedas de prensa. ¿Cómo que no son ruedas de prensa? No son ruedas de prensa. A mí eso no me gusta, eso es verdad. No, 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 es que vamos tragando una cosa tras otra. En eso tienes razón. No tener capacidad de réplica me parece mal. Nos están dejando a la altura el betún. Y entonces, si no somos nosotros los periodistas los primeros que defendemos la profesión, mal va. Sí, pero escúchame una cosa, Peter Martín. Espera, espera, espera. Estamos en una discusión ya distinta, que es lo que yo digo. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una, a los periodistas nos jode no tener el monopolio del filtro de las declaraciones del seleccionador. Vale, esa discusión es periodística. Yo creo que esa no le importa a la gente que nos consume. Nos importa a nosotros. A mí también me importa. Pero joder. Es que a la gente que nos consume, tenemos que lanzarle el mensaje de que la mejor manera de informarse tiene que ser a través de los profesionales. Pero que no van a informarse, que es lo que yo te quiero decir. Es que cuando yo veo El Hormiguero voy a entretenerme. Y cuando voy a ver el streaming de Luis Enrique, sé que no va a contestar a ninguna pregunta que le haría a lo mejor un periodista. Y sin embargo está mucho más natural y contesta cosas que no habría que preguntar. Pero efectivamente no es un ejercicio periodístico. Luis Enrique le ha estado dando una imagen que no le corresponde. ¿Por qué no? Porque ahora se ha vuelto gracioso, ¿no? Ahora se ha vuelto gracioso. Ahora te jode que sea gracioso. Es como si yo me volviera gracioso. No tengo ni puta gracia. Tú eres muy gracioso. Lo que pasa es que no has desarrollado esa virtud. Pero tú eres muy gracioso. No, no, no. ¿Por qué no se pone Luis Enrique así tan gracioso con los periodistas? Porque no le caen bien. Y te digo una cosa, Peter Martín. Es que es el problema suyo. Que no sabe enfrentarse a la prensa. Te digo una cosa, Peter Martín. Que ha tenido siempre. Él no soporta a la prensa desde que era jugador. Estamos de acuerdo. Si tú tuvieras enfrente a 50 personas y de las 50, ¿sabes que hay 30 o 40 que te están esperando? Pero digo que el no soporta es el de la prensa. Me encanta este Frey, por favor. Quiero este Frey que acaba de hacer. Digo que el no soporta de la prensa no es que no la soporte. Es que no la sabe manejar. Que eso es lo bueno de la prensa. Pues yo creo que él va de frente contra la prensa. Contra, ¿eh? Sí, sí, pero como no la puede manejar, que es lo bueno de la prensa, la buena de la prensa es que no te puedan manejar. Y eso es lo que no soporta Luis Enrique. Yo no creo que sea esa la situación. Yo lo que creo es que a él no le gusta. O sea, no le gusta. Bueno, porque se enfrente. No le gusta. Pero si se enfrenta, joder. ¿Tú no has visto cada enfrentamiento que ha tenido? No, no, no. Entrevistas cara a cara. ¿Por qué no hace? Entrevistas cara a cara. No, eso es una cosa del ego para mí, ¿eh? Y yo defiendo eso porque es mi negocio. Pero eso es una cosa del ego de los periodistas. Si tú puedes hacer en una rueda de prensa con preguntas para todos y lo que sí te digo, y en eso te doy todas las razones, repreguntar y replicar. ¿Pero si no puedes hacerla? Por eso yo en eso te digo que estoy de acuerdo contigo en que debería existir un formato más flexible en el que tú puedas replicar y repreguntar. Pero estás llevándote el debate a algo que te interesa a ti. Y lo que te interesa a ti no tiene que ser que lo que le interesa a la gente. Vale, pero vamos a ver. Es que tú te lo has llevado al terreno periodístico. Tú te lo estás llevando al terreno de nos jode a la prensa. Y la gente en su casa dirá, que os den. A mí me fastidia. Yo he empezado diciendo que haga lo que quiera. ¿Vale? Que haga lo que quiera. Pero a mí, que un seleccionador español está haciendo eso, me espanta. Ya, ya te escuché ayer. Me espanta. Ya te escuché ayer. Y a mí me encanta. Vale. Pero que te digo que... Eh, y aún así te quiero. Porque no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero yo te quiero siempre a mi lado. Que es que hay veces que parece que hace falta recordarlo. Y te voy a decir otra cosa. Si te escuece mucho esto, que sé que a veces escuece, Nivea Men tiene unas cremitas para calmarse un poquito las rojeces, que te las voy a mandar para que te las eches. Oye, creo que tengo un granito aquí. Pues yo te voy a mandar una crema de Nivea Men para que te suavices un poquito esa mala leche, hombre. Pero escucha, Peter Martín. Yo entiendo lo que tú dices en las réplicas, etcétera. Estoy de acuerdo. Si nos llevamos esto al debate de qué es lo que nos interesa a la prensa, la gente nos va a aborrecer más aún. Porque se va a dar cuenta claramente de que nosotros protestamos contra el streaming de Luis Enrique porque no nos conviene a la prensa. No, no. A mí primero, eso que hace Luis Enrique no me gusta. ¿Por qué no te gusta? A los cinco minutos desconecto. Vale. Pero eso es una elección natural. Tú puede no gustarte y desconectar. Eso es porque no me interesa lo que está contando. ¿Vale? ¿No te interesa? No me interesa. ¿Por qué? No me interesa porque lo que tú dices es propaganda. Sí. Es propaganda. A mí me interesa la información. Pero te voy a decir una cosa. He sido yo el que ha dicho que es propaganda. Es decir, todo lo que sale, igual que el Twitter de Piqué, igual todo. Lo que es comunicación corporativa es propaganda. Ahora, a mí hay veces, tú y yo que somos más antiguos, cuando te meten propaganda de la ahorra más en el buzón, dices, coño, las chuletas de cordero están más baratas. A veces la propaganda te informa y si te sirve, siempre que luego tengas el filtro del periodismo para preguntar lo que debes preguntar, a mí me parece bien. Si es que nos está dando más contenido, no sé por qué nos quejamos. Estamos hablando de una persona, como Luis Enrique, que tiene meses para dar entrevistas. Pero, ¿por qué te encabezonas con las entrevistas? Y a mí me gustaría que las diera, pero que no está obligado. Fíjate tú que es capaz de sacar tiempo para hacer esto cuando España está jugando un Mundial. Imagínate el tiempo que no tendrá en los meses que no hay partido. Pero vamos a ver, Peter Martín, que esto lo pensaba ayer cuando todo el mundo... A ver, yo primero creo que es que a la gente no le cae bien Luis Enrique y por lo tanto van a criticar prácticamente todo lo que haga. ¿A ti te cae bien Luis Enrique? A mí es que no lo conozco. O sea que no. No, 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 no lo conozco. Pero mira, Peter Martín, te voy a decir una cosa. Luis Enrique está dedicando durante el Mundial una hora, algunos días, hoy ha dicho que no hacía, creo, a hacer una hora de Twitch, que es una comparecencia pública delante de los aficionados, ¿vale? Es el mismo tiempo, más o menos, que le dedicaba del Bosque a hacer entrevistas personalizadas cuando era seleccionador nacional. Es decir, que hay un rato de su vida que no le dedican a tirar flechitas y a hacer microciclos, coño. Entonces, lo que nos molesta a la prensa, para mí, lo que nos molesta a la prensa, es que no nos lo dedique a nosotros. Es que se lo dedique a un canal de Twitch. Pero es que lo que tenemos que decir, Rubén, es que no es que nos molesta a la prensa, sino que la prensa hace una función fundamental en la sociedad. Sin duda. Sin duda. Pero no única. Es que no todo es periodismo. Si eso lo perdemos, la sociedad pierde una parte importante de su razón de ser. Sin duda. No lo podemos... Eso, Peter Martin, 100%. No lo podemos perder porque el periodismo... Pero es que no te das cuenta, Rubén, que cada vez los periodistas estamos cediendo más cosas. Pero si es que yo creo que no hemos tenido elección, Peter Martin. ¿Tú no crees que a Miguelito no le gustaría entrevistar personalizadamente a Luis Enrique? No. Pero por eso tenemos que forzar a que las cosas sean como tienen que ser. No. Es que nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. No, no. Que la sociedad tiene que ser así. Yo lo que digo, Peter Martin, es que la sociedad... Para mí la sociedad tiene que ser exigente con lo que le llega. Y en vez de informarse por una cuenta de TikTok que lo que hace es hacer memes, debería ser lo suficientemente exigente con su conocimiento para querer informarse a través del periodismo. Pero eso no solo puede poner a la sociedad por delante porque hay mucha gente que eso no le interesa. Pero vamos a ver, si una persona comete un delito tiene que ser juzgada por un juez. Sí. Claro. Entonces, si una persona pública, como Luis Enrique, tiene que tener una relación con la prensa... Que lo tiene. ¿Qué es? ¿Qué es? Que no la tiene. Que la tiene, Peter Martin. Que no la tiene. Escúchame. El día antes de los partidos, hace rueda de prensa. Cuando hay convocatoria, hace rueda de prensa. Cuando termina el partido, hace rueda de prensa. Cuando termina el partido, hace flash interview. En el Mundial con las radios y con la tele. Tiene el contacto con la prensa de antes. Vale. El mismo. Ahora, ¿a ti te jode que no te dé una entrevista? A mí también. No, no, no. A mí también, pero puede hacer lo que le dé la gana. Como tú y como yo. O sea, ¿todas las personas públicas de este país, todas conceden entrevistas menos a los entrenadores? Bueno, hay muchos entrenadores que no conceden entrevistas personalizadas. Por eso, por eso te estoy diciendo. Los entrenadores. Sí. ¿Pero esto qué es? Pero escucha, que un entrenador, que es que a veces nos llevamos esto como si fueran cargos públicos. Que no, que no, que no. El seleccionador para mí es una cosa distinta, ¿eh? Pero si el entrenador del Madrid o el del Barça no quieren dar entrevistas personalizadas, pues no las dan. Joder, que no son... Pero podré reconocer conmigo que no nos gusta eso. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero lo que es... Pero acepto que tiene el derecho a no hacerlo. Porque no es un cargo público, coño. Pero si yo... Yo he empezado diciendo que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Ahora, yo también te digo, yo creo que el cargo de seleccionador, y en eso sí estoy de acuerdo, yo creo que es un cargo tan representativo que debería hacer eso. Y que igual que tiene... Y yo creo que eso en la federación lo intentaron al principio, ¿eh? Y que igual que tiene la deferencia de decir, voy a abrir un cable de comunicación directo con los aficionados, decir, oye, una cosa, no me importa una al año o una antes del Mundial o algo así, darle una entrevista personalizada a cada uno de los medios que siguen a la selección. Eso, yo estoy contigo, pero no es su obligación. ¿Su obligación cuál es? Entrenar bien. Esa es su obligación. Correcto. Y además, yo voy a juzgar a Ruiz Enrique por lo que haga con la selección. Pues vas a ser de los pocos, porque para mí le están esperando. Mira la reacción a su Twitch. Ni lo conozco, ni sé cómo es. Entonces, como no personalmente no lo conozco, no tengo ningún prejuicio sobre él. Ninguno. Lo único que voy a juzgar es su labor con la selección. Y ya está. Entonces, si en el Mundial es eliminada España en la primera fase, pues evidentemente diré que es un fracaso. Si España cae en octavos de final, diré que es un fracasito. ¿Fracasito? Y si llega a cuartos de final, diré que ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, ¿depende el rival en octavos o no? ¿O en octavos todavía te va a parecer un fracasito? Es que en octavos no creo que tengamos un rival muy duro, ¿no? Sí. En octavos, bueno, Croacia-Bélgica, si es todo normal. Bueno, si nos eliminan en octavos Croacia-Bélgica, será un fracasito. Fracasito, o sea, no te parece de aprobado. Vale. Pero bueno, es al final por lo que lo tenemos que juzgar. Y luego otra cosa. Claro. Yo veo a un montón de periodistas enfadados porque se le está dando mucha bola al Luis Enrique Streamer. Coño, pero ¿quién está hablando del Luis Enrique Streamer? Si somos nosotros los que estamos llenando páginas de periódicos, de webs, minutos de radio y de tele con el Luis Enrique Streamer. Joder, si no nos interesa, no le hagamos caso. Claro, por eso digo, si yo a los cinco minutos desconecto, porque no me gusta. ¿Y a ti por qué te parece mal? Ayer decía, por ejemplo, Juanma, otra cosa, con la que estoy de acuerdo, pero que parece que es una crítica. Joder, pues esto que hace Luis Enrique ya era como unos encuentros digitales que se hacían antes en las páginas web. Claro. O sea, como diciendo, no ha inventado nada Luis Enrique y yo pensaba, es que no ha inventado nada y nadie ha dicho que ha inventado nada. Pero ¿qué pasa? Que antes estaba por el filtro de un medio de comunicación donde iba a ese encuentro digital y lo que yo creo que nos jode a la prensa y además nos perjudica, porque eso sí seguramente sea verdad, es que hemos perdido el monopolio de ser el filtro entre protagonistas y audiencia y eso nos jode. Amigos de Relevo, perdóname un segundo, Peter Martin, que le tengo que dar gracias a los amigos de Relevo que están emitiendo. Estaba Diego Campoy ahora desde Qatar emitiendo y nos acaban de hacer un raid que es pasarnos a toda la gente que les estaba viendo, se vienen a verlos. Bienvenidos a toda la gente de Relevo, le voy a pedir a mis moderadores, porfa, que spameen el nombre del canal en el chat, en el enlace, para que podáis seguir todos el canal de Relevo que son unos cracks. Os mando un abrazo, amigos de Relevo, un abrazo muy fuerte. Perdóname, Peter Martin. Nada, nada. Entonces, yo creo que la prensa estamos más jodidos porque no nos da bola y porque nosotros hemos perdido el monopolio de ser el enlace entre la gente y los protagonistas que porque en realidad sea malo. Porque mira... Sí, no, pero que digo que ya los periodistas en general tenemos que aguantar mucho el intrusismo en la profesión desde hace décadas, ¿vale? ¿Pero tú te has quejado por eso, Peter Martin? Yo no. Claro, claro. Pero lo que sí es cierto que siempre lo que sí intento es favorecer los profesionales de la información y no los intrusos, ¿vale? Vale. Aunque hay ciertos intrusos que pueden aportar mucho a la profesión. Sin duda. Yo conozco gente sin la... Es que quiero decir dos cosas sobre esto porque sé que es un jardín que la verdad no me apetece pisar. Pero yo conozco profesionales de la información no licenciados o no graduados que han ejercido durante toda su vida con mucha mayor dignidad que periodistas titulados la profesión. Por supuesto. Ahora bien, si fuéramos una profesión que se toma en serio a sí misma no se podría ejercer sin estar titulado. Igual que no puedes defender a alguien sin el título de abogado en que te falte una asignatura o no puedes firmar un proyecto como arquitecto si no tienes la carrera. Y yo creo que las dos cosas son compatibles. Pero es verdad que yo lo he visto. Hay periodistas de ejercicio sin titulación que han ejercido su profesión con muchísima mayor dignidad que periodistas titulados. Opino esto. Por eso mi hoyo de la cuestión de la opinión de ayer es que no se nos olvida la sociedad. Que la prensa está para algo. Que es que yo creo que la gente se ha olvidado de eso. Pero ¿no te parece que son dos debates distintos? O sea, podemos hablar de que la gente... Va unido una cosa con otra. No, porque mira, yo lo que diría es oye una cosa, no os dejéis engañar, se te está acabando la batería, ¿no? Que te voy a ir pinchando. Sí, sí, correcto. No os dejéis engañar y penséis que cualquier canal corporativo os da información. No, cuando yo hago mi canal de Twitch yo cuento lo que a mí me interesa. Como hará Piqué con su canal de Twitter, como hará Luis Enrique con su canal de Twitch. Eso es una cosa y está bien que lo llamemos lo que es, propaganda, información, entretenimiento, pero nunca periodismo. Y yo creo que la gente debería ser absolutamente exigente con lo que le llega para estar informado. Pero Peter Martin, que es lo que os quiero hacer entender yo a vosotros, la gente accede a los protagonistas muchas veces para entretenerse, no para informarse. Y le apetece ver cómo ayer, por ejemplo, Luis Enrique, que es algo que no haría con la prensa, se equivocó el otro día y situó a Costa Rica en Sudamérica en vez de Centroamérica y ayer, con toda naturalidad, saca fotos de sus vacaciones en Costa Rica. Y eso lo hace porque se siente cómodo en su canal. Sí, correcto, pero que yo, por ejemplo, que soy una persona que la vida privada de la gente me interesa muy poco. Entonces, como entenderás, yo le dedico muy poco tiempo de mi vida a los programas en la televisión que hablan de la vida personal de la gente. Sí. Cero. Sí. Cero. Pues evidentemente cuando sale Luis Enrique ahí contando cosas O sea, tú no sabes quién es Íñigo Nieva, ¿no? Ni idea. Tamara Falco. me suena el nombre, es que es el de la… Tamara Falco. Si va a casarse la Falco. Ya está. Sí, si era por tocar de las narices. Pido un aplauso en este canal para… Fouto, que te vi ayer defendiendo a los streamers contra… prácticamente contra todo, especialmente contra Peter Martin Caliente, ayer en el partidazo. Si estaban todos contra mí. No, no, no. Es que te digo una cosa, si yo vengo aquí a Twitch no voy a rajar de Twitch, ¿no? Tengo que defender mi cuartelillo, ¿no? No, no, no. En serio. No, pero es que no es lo mismo que hagamos Twitch nosotros tres aquí como si fuera una barra de bar. Sí. Es más o menos lo que es esto. Sí. Esto, sí. A que lo haga el seleccionador español. Pero el seleccionador… Nosotros somos barra de bar. Claro. Pero ¿cómo que el seleccionador es una barra de bar? El seleccionador sale, mira. Si es que además, es que yo creo… Tú lo has visto cinco minutos porque no te interesa pero luego rajas de ello. Mira, Lucho. Mira, 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 mira qué cosita. Teniendo en cuenta la edad de la plantilla tan joven como gestiona la selección… Pues mira, nosotros desde que llegamos a la selección hace ya cuatro años el mundo está permitido en muchas de las situaciones de la… Pero ¿por qué te espanta? Está hablando de la edad de la selección española. ¿Qué te espanta de esto? ¿Qué está mal de esto? Pedrito, Pedrito. Digo la imagen, la imagen, o sea, todo. La imagen, la cosa, Pedrito. Imagen mala es la tuya, ponte una cámara buena, él tiene cámara buena. Pedro, no me fastidies que esa silla de gamer de la selección española no te gusta. No, no, es que… Guapísima, de astronauta como diría Alcalá. Quiero una. Esa te quedaría, esa silla, tú ahora mismo, ahora mismo haciendo aquí este directo, tú con esa pedazo de silla de Luis Enrique… y el micro casco. Es que quedarías de maravilla. pídele a la federación sillas para todos los colaboradores de este canal, coño. Te lo juro, estoy enamorado de la silla. A mí el fondo, yo le hubiera puesto otro fondo diferente. El fondo es mejorable. Así más iluminadito. ¿Sabes por qué? Porque además tiene las barras negras y la barra negra parece que lo está haciendo en cuatro novenos en vez de dieciséis novenos. Eso es verdad. ¿Eso por qué es? No tiene pantalla completa, ¿no? No, tiene la pantalla completa. Lo que pasa es que el cartel del fondo es muy estrecho, entonces se quedan ahí dos cosas de las barras. Mira, enseñando hasta la libreta. Sí, sí, sí. ¿Qué te molesta de esto? Un tío natural, lucho, simpático. Me encantan los ordenadores. Yo con veintiún años cuando llegué al Real Madrid lo primero que me compré un ordenador. Ahí te está contando cuando llegó al Madrid lo primero que hizo es comprarse un ordenador. Si al final tenés cosas... Pues un ordenador en el año noventa y dos lo veas. Eh, costaba pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía que ser troglodítico. Yo os hago una reflexión sobre esto. cuando llegaron los Uber y los Cabify y los taxistas se enfadaron. Cuando llegó la imprenta los copistas se enfadaron. No sé, yo es que insisto en mi teoría. Tenemos dos opciones. Los elegimos como aliados o como enemigos. Yo, por ejemplo, tengo un aliado aquí. Pide un aplauso. Hombre, ¿qué tal, señores? ¿Qué pasa, Carpio? Muy buenas. Luego dice la gente, no, pero es que, claro, pero si los periodistas le damos importancia a Luis Enrique, o sea, si no nos interesa el stream porque estamos todo el puto día hablando de Luis Enrique streamer, no se le hace caso y ya está. A mí es que como me interesa hablo, pero si no le interesa a alguien, pues que no lo vea y que no hable de ello, ¿no? Por ejemplo, yo no lo veo. No, tú no lo ves pero rajas. No, no, no. Pero no lo cuentas, ¿no? Si él no fuera el seleccionador español ¿Pero qué hay de malo aunque el seleccionador español dé explicaciones? Pues que yo creo que tiene una representatividad que no debe caer en esas cosas. Pero es que a ti te... Yo creo que los canales del seleccionador español tienen que ser los profesionales de la información y no... A ver, yo creo que gente como Pedro y tal, yo creo que lo que ven en Luis Enrique es que es como muy informal, ¿no? O sea, como esto es como muy informal y es el seleccionador español y todo lo que queráis. Ahora, yo creo que los tiempos han cambiado. O sea, no podemos... O sea, tampoco podemos decir... No, es que en el bosque es que Luis Aragonés es que Iñaki Saez no la hacía... Es que eso ya ha cambiado. Es que antes no había cosas que hay ahora. Yo creo que hemos evolucionado. No sé si a mejor o a peor. Seguramente en algunas cosas a peor, otras en otras cosas a mejor. Pero de verdad, o sea, yo lo único malo que hubiera visto en el tema de Luis Enrique es, por parte de los periodistas, que hubiera eliminado por ejemplo las ruedas de prensa. Claro. Que es lo... Donde los periodistas preguntan. O sea, si mañana sale Luis Enrique diciendo, oye, mira, que a partir de ahora no voy a dar ruedas de prensa, no voy a dar entrevistas particulares, que esto ya no lo hacía, nunca he dado entrevistas particulares. Ahora me voy a... Ni Guardiola, por ejemplo. A mí eso sí que me parecería mal y sí que me parecería criticable, pero es que eso no va a pasar porque todo eso se mantiene. O sea, el periodista va a poder seguir preguntando. ¡David Sánchez! ¿Qué tal? Muy buenas. Soy la luchoneta con sospechosos sobrepesos de gente poco convencida, disimulando, silbando, leyendo el periódico con dos agujeritos en las páginas centrales que son los que se van a tirar del barco. ¡Fauta se duerme! Da nombre, David, da nombre, da nombre. Bueno, no, 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 se van a identificar rápidamente tras el primer tropiezo. De momento, para mí Luis Enrique ha conseguido... Son polizontes, ¿no? Son polizontes, van ahí como camuflados, sí, sí. No sé si con... Parece que han comprado billete, pero no. No sé si gracias al Twitch o no, pero es evidente que hay ilusión alrededor de la selección. No hablo de ganar el Mundial, hablo de ilusión alrededor de la selección, de oye, que a lo mejor es posible hacer algo importante. Yo creo que no van a ganar el Mundial. ¿Y recuerdas algún Mundial en el que no hubiera... No hay ilusión. Por curiosidad. Bueno, lo estabais... Estás diciendo una paridad. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Es que tú eras el primero que no querías ser Luis Enrique y que te has subido. Ya que me pides nombres, tú el primero. Yo te voy a decir una cosa. Sospecho de Pedro Martín que dice que no tiene nada contra Luis Enrique pero le pega palo tras palo a su Twitch. A Pedro no le gusta. No, no, no. Que a mí no me gusta que haga lo del Twitch. Luis Enrique es entrenador, de Luis Enrique es entrenador no tengo ninguna queja de momento. De momento. De momento. Pero una cosa, si el conductor de la luchoneta, si el conductor de la luchoneta que es el señor David Sánchez ha criticado No, perdona. No le gusta con respeto con respeto para Mónica Marchante, por favor. Pero si a ti no te gusta que Luis Enrique haga Twitch, si tú lo has criticado no te gusta. Pero es que la diferencia entre el Luis Enriquismo y los antiluchos es que los que somos de Luis Enrique podemos criticar ciertos aspectos del día a día de Luis Enrique. El garrito de Twitch porque claro, como ahora los periodistas aquí el problema es David se ha bajado del garrito de Twitch me voy a quedar solo. David se ha bajado. Se ha bajado. No, no, no. Menudo visto. Se ha bajado. Yo lo que sigo manteniendo es que le va a hacer más mal que bien porque no tengas dudas, Rubén, de que al primer tropiezo le están esperando. No se le va a criticar por el planteamiento táctico. Lo primero va a ser menos Twitch y más trabajar que se deje de tonterías que ahora sí que van caída libre. Como haya un empate o una derrota la primera pregunta va a ser quizá le ha dedicado un poco de tiempo. Y tú vas a apoyar esos razonamientos de cuñao, ¿no? Fouto, no hace falta que ahora que estamos a las puertas del debut de España intentéis convencer a la gente de que siempre habéis estado en la luchoneta que nunca os hemos dejado subir que no sois bien recibidos que os queremos lejos de la luchoneta. You are not welcome here. Las manos de Fouto fuera de la luchoneta. Ese es el cántico que coreamos en Luis Enriquismo cuando zarpamos mañana tras mañana. Esto es así. Y el miércoles hablaremos. Después de la victoria empate o derrota hablaremos y veremos cada cual en qué posición está o se sitúa. Pero te quiero dando la cara el jueves si España no gana. Llevo un año preparándome para ese día. Escúchame, para que os hagáis una idea de cómo es el tema de las tertulias sabéis que para no coincidir en horario de partidazo o tiempo de juego como hay horarios esta semana de la primera semana os recuerdo a todos los que estáis aquí por cierto muchas gracias a todos por estar aquí que esta semana son horarios especiales que hoy es el único día que tenemos el horario normal de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mañana stream especial a las 10 de la noche en cuanto termine la jornada ¿vale? Termina tiempo de juego y la jornada a las 10 de la noche y de 10 a 11 y media especial tertulia cada noche para analizar lo que pasa. Mañana por supuesto está mañana. Pero David es tan valiente para que os hagáis una idea que miércoles y jueves hay doble sesión ¿vale? Porque vamos a hacer stream de 9 a 11 Doble facturación Doble facturación activando palanques de 9 a 11 Que se preparen los de la renta este año cabrones que voy a pagar a Tocateja a Tocateja Y os digo una cosa David está convocado Yo creía que lo decías por convicción David que decepción España juega a las 5 de la tarde el miércoles ¿vale? Bueno pues a las 10 de la noche el miércoles también aparte de mañana hacemos tertulia especial con lo que haya pasado y va a estar David Sánchez tanto si es para sobaros en el morro a los antiluchos como si es para aguantar la llave de la luchoneta ¿Estará Mónica algún día? Mónica la escribí y me dijo que tiene tal pollo que tiene que organizarse un día que ella pueda por los horeros le dije Mónica tú me escribes y ya está La entendemos Es que te digo una cosa David como haya un empate la vas a necesitar porque le van a llover hostias a Luis Enrique porque le están esperando Eso es verdad Al primer tropiezo Pero no veis como es esto que si España gana o pierde o empata a Luis Enrique se la va a pegar por los prejuicios que hay con él Sin duda Claro Pero es que no puede ser Claro Sin duda Yo por ejemplo Me recuerda muchísimo muchísimo A Clemente A Clemente Antes de los partidos ya sabía Yo por ejemplo a mí no me gusta que haga Twitch entonces yo cuando pierda España no le voy a criticar a Luis Enrique que haga Twitch o no haga Twitch Yo desde el principio he dicho que no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta